¡Suscríbete! 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 es el mayor de maíz del señor Juan Carlos Castaño, presidente de la Real Operación Española de Ciclismo, haciendo la entrega del mayor de campeón de España, ya fue campeón de España, sub-23, el coro, con los coros de Villarrafer, y como decíamos, es la espirita clavada que hoy se la ha sacado ante todos vosotros, ante todos vosotros, ante este campeonato de Galicia, felicidades, la medalla de oro también de manos del señor Víctor Soler, el teniente alcalde de Juegos y Deportes, y el fuerte aplauso, ese es el podio. Nuestro campeón de día, aquí el tenemos también. A ver qué nos cuentan, a ver qué nos cuentan aquí nuestros campeones. A ver qué nos cuentan. Aquí está, aquí nos va a contar. También Sergio y también Evovich, ante este día, vaya emoción, vaya emoción que nos hayan brindado, si tú, Kaba, que tú lo has ganado. Felicidades, enhorabuena, vaya carrera más igualada. Sí, la verdad es que ha sido un circuito muy igualado, y muy rápido, y, bueno, al final, una gran sorpresa para mí, y el año que menos estaba esperando, y la verdad es que, bueno, más tranquilo he venido, y al final, sin quererlo y comerlo, pues aquí estoy, y, bueno. ¿Sabéis que se iba a retirar? Después de este año. Este año ya no se retira, ¿eh? Dice, no, esta es la última carrera, ¿qué hago con el coro del ciclocross? Y ha dicho, no, 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 me retiro, yo voy a seguir aquí. Tenemos que lucir el mayo de campeón de España. Sí, pocas personas sabían que este año me la metió la temporada, y, bueno, solo tenía, pues, la esperanza de poder ser campeón de España, como todos tenemos, y al final, lo he conseguido, y voy a intentar, bueno, defender mi mayo durante un año. Eso es, a defenderlo, y también con Egoi Murgotio. Ahí estamos, Egoi también, ¿eh? Egoi también, ahí tiene las pilitas, ¿verdad? El campeón de España, ¿verdad? Ahí, que el año pasado también con problemas en Zamora, este año el circuito es el que había, ¿verdad? Y ha sido imposible batir a Isaac Suárez. Bueno, el circuito no tiene excusa, ¿no? Yo creo que hemos estado lo más fuertes delante, hemos intentado hacer la carrera lo más dura posible, y, bueno, Isaac ha ganado, fácil, yo creo que ha sido lo más fuerte, y felicitarle nada más. Sí, tú te lo mereces, porque llevas una temporada sensacional, pero también merece la pena, ¿verdad? Ver a Isaac Suárez, que lleva toda la vida ahí dedicado a Ciclocross, es decir, oye, pues se gana un compañero, es un rival, pero dice, oye, te lo mereces también. Sí, yo creo que demuestres, la victoria de Isaac demuestra lo difícil que es ganar un campeonato de España, ¿no? Lleva toda la vida dedicándose a Ciclocross, yo creo que la ha llegado el día de gloria y felicitarle. Felicidades también para ti, Egoi, campeón de España también en ruta, de mountain bike, y aquí estamos con el Ciclocross, vaya incursión en el Ciclocross, fenomenal, enhorabuena. Muchas gracias. Vaya remontada, has pasado a la tercera vuelta, puesto número 20, puesto número 20 y has terminado en el podio. Sí, es lo que tiene, pues correr pocas carreras de Ciclocross, no tener puntos y salir atrás en la parrilla, pero bueno, he cogido un ritmo, yo creo que ha sido un ritmo bastante bueno, quizá en cabeza han ido mirándose un poco, que me ha beneficiado, pero bueno, la verdad que he tenido muy buenas sensaciones, poco a poco he ido remontando y al coger a la cabeza de carrera, pues ni me lo he pensado. Venga, enhorabuena, gracias a los tres, gracias.